Y aquí estamos en este nuevo encuentro del Espacio Vital, un espacio para la reflexión, para los buenos pensamientos y para trabajar con nosotros mismos. Mi nombre es Angelina Rivero y ¿quién me acompaña? Olga Ramelo Rivero, que he venido sola todos estos días, todas estas semanas, pero bueno, aquí estamos otra vez juntas. Bueno, aquí tenemos unas llamadas, Silvi, ahí está. Bueno, seguimos. Entonces, en este momento, tenemos un momento muy especial, porque nuestra ciudad está atravesando, digamos, por un tema que ya es de público conocimiento. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco, dejar de lado quizá esto que es para todos tan doloroso. Y precisamente vamos a hablar por ahí de cuestiones que lastiman y que tienen que ver con nosotros y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo también. Quizá hasta incluso de cómo llegamos o cuáles son los signos de una depresión o de que algo, pensemos que no está bien. Antes que nada decirle que este espacio está auspiciado por Cias, Centro Interdisciplinario de Arte y Salud, ubicado en Chacabuco 227. ¿Te pasa que un día no te sentís feliz y al siguiente estás triste? ¿Que un día sentís que todo lo podés lograr y al siguiente está todo mal? ¿Te pasa que un día pensás que a alguien es genial y al día siguiente le encontrás todos los defectos? No necesariamente los estados de ánimos, estos estados de ánimos son síntomas de locura, pero puede suceder que en tu vida tengas algo sin resolver. Exactamente. Algo que te angustia o que te enoja, que no te permite encontrar la paz ni el equilibrio. Entonces puede ser que necesites encontrar el centro de tu vida para poder salir de este péndulo, digamos que va entre la tristeza y la alegría. Entonces no es imposible, se puede lograr. No, se puede obviamente. Desde las distintas terapias y técnicas naturales y desde comenzando por la psicología y siguiendo por las terapias naturales, hay métodos totalmente efectivos. Y no invasivos. Y no invasivos, exactamente. No necesitas meterle nada al físico, ni tomar nada, solo cambiar ideas. Sí, claro. Solo como cambiar la mirada, ¿no? Estamos hablando, más allá de la psicología ortodoxa, de una nueva psicología llamada psicología positiva, por decirlo. Ese es uno de los términos, porque no se trata solo a la cuestión de todos los enlaces y traumas psicológicos, sino también hablamos de cómo puede enfermarse nuestras emociones y nuestra alma, o sea, nuestra parte espiritual. Y que después de esa enfermedad en los sentimientos, en las emociones, que altera nuestros estados de ánimo, pasamos obviamente la señal a nuestro cuerpo físico. Totalmente, porque si nosotros no resolvemos, como decíamos, si nosotros mandamos todo eso hacia adentro, hacia el físico, hacia nuestra mente, que de ahí, digamos, disparan todas las ramificaciones a partir de la cabeza, después se manifiesta en algún momento. Totalmente. Y bueno, cada parte de nuestro cuerpo representa algo de lo que nosotros, como idea, no podemos resolver. Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Y de qué...? Desde el método de Luis Geis, que es lo que yo vengo haciendo hincapié en todos estos programas. Por ejemplo, ella dice que la cabeza nos representa. Sí. Y que es lo que mostramos al mundo. Es la parte de nuestro cuerpo por la cual generalmente nos reconocen. Entonces, cuando algo anda mal en la región de la cabeza, que nos molesta, suele significar que sentimos que algo anda mal en nosotros. Sí. Como personas. Como personas. Sí. Por ejemplo, el pelo representa la fuerza. Ajá. Y cuando estamos tensos y asustados, es frecuente que nos fabriquemos esas bandas de acero. Que se originan en los músculos de los hombros. Que a veces decimos, estamos contracturados. Y allí suben a lo alto de la cabeza. A veces, incluso rodean los ojos. El pelo crece desde los folículos pilosos y cuando hay mucha tensión en el cuero cabelludo, puede estar sometido a una presión tal que no le deja respirar. Entonces, provoca así la muerte y la caída del cabello. Ah. Bueno, entonces, o sea, la calvicie y la pérdida del cabello tienen mucho que ver, obviamente, con estas emociones que no resolvemos. Totalmente. Y desde las mujeres, desde que comenzó a hacer el trabajo que le genera el alto estrés, también la mujer necesita más que nunca las extensión y las pelucas. Sí. Que en realidad para tapar esos vacíos, ¿no? Para estética hoy por hoy hay muchos recursos, pero igualmente viene de algo. Claro, exactamente. Dice Luis Hei que estar tenso no es ser fuerte. La tensión es debilidad. Estar relajado, centrado y sereno, eso es ser realmente fuerte. Sería bueno, dice, que todos relajásemos más el cuerpo y muchos necesitamos también relajar el cuero cabelludo. Y sí. Hay que decirle a nuestro cuero cabelludo que se relaje y observar si obtenemos alguna diferencia. O sea, mandarle esa información. No sé si vos querés decir algo sobre la emoción. Yo creo que tiene que ver con el tema de las emociones, más allá de hablar de emociones negativas o positivas, tanto unas como otras pueden lastimarnos. Porque uno si tiene un amor excesivo que se transforma en una obsesión, oscila entre una y la otra y forma parte de un positivo o negativo de una misma cosa. Por ahí se puede hablar de emociones mal manejadas, mal dirigidas. Si uno guarda bronca probablemente se enferme o se resienta. Todos los sentimientos negativos que guardamos. Y si la expresa mal, si expresa mal esa bronca también puede tener problemas de relación. Porque hay que saber relacionarse con el resto también, ¿no? Cómo va dirigida, cómo hablamos. Totalmente. Para tener una buena relación con el otro. Porque si no desde el otro viene también, de acuerdo a lo mal que nos dirigimos, viene la contestación y nosotros no la podemos elaborar, no la podemos digerir. Y es una cadena. Hay películas famosas que hablan de estas emociones que terminan siempre confluyendo en la base, que lo hemos hablado con el lineagrama, que tiene que ver con el miedo. Y que termina siendo un camino hacia el sufrimiento. Porque ese es como empieza con el temor, la ira, el enojo, conduce al sufrimiento. Ira, enojo, frustración, exceso de autoridad. Todos son temores solapados. Otras son la envidia, los celos, la ansiedad, la preocupación. Y digamos que así como sirve a veces contener el enojo, porque a veces uno lo contiene al enojo para no sacarse, y sobre todo socialmente hablando, tampoco hay que convertirlo en una persecución negativa. Por ejemplo, el enojo hacia otro que se transforma en una venganza o en sentimientos y pensamientos negativos. Hay que liberarse inmediatamente de ese enojo. El enojo puede, porque como es una reacción a algo que no nos gusta, está bien que ocurra. Está permitido enojarse. Pero lo que no está permitido es sostener, sostener ese enojo. Y agrandarlo o elucubrar desde ese enojo, que se convierta en una obsesión. Cuando el enojo viene es instintivo, viene, y bueno, uno lo manifiesta o no lo manifiesta o lo maneja de la manera que mejor puede, ¿no? Que ese sería si vos tenés un poco de comprensión o de estudios en el estudio de las emociones, ¿no? Que se llama inteligencia emocional, que hay un estudio sobre eso. No podemos hablar de consecuencias. El enojo a la agresión hay un paso. Sí, totalmente. O sea, la violencia es enojo. Los tiempos violentos que vivimos hoy por hoy son por culpa de enojos desapendidos. O sea, a veces hay que tener cuidado con quienes provocan situaciones. Porque también hay quien provoca la agresión de enojo que termina siendo... Que es la persona reaccionaria. Sí, exactamente. Que te hace reaccionar desde la parte que te saca lo peor de vos, cuando esa persona saca lo peor de mí. Es porque en realidad toca el punto justo que quizá vos no tenés resuelto, por eso te viene el enojo, ¿no? Acá hay un informe que dice que según la Comisión de Ohio, una organización que trabaja en la resolución de conflictos familiares, dice que es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre las causas del enojo y mejores tratamientos de intervención temprana ante los síntomas, ¿no? Claro. Porque, ¿qué hay que hacer ante la bronca, por ejemplo? Por ejemplo, aceptar que hay cosas que nos enojan, como vos decías, hay que aceptar lo de enojo, ¿no? Meterlo para adentro, ¿no? Y potenciarlo desde otro sentimiento más agravante todavía que ya se convierte en cólera. Claro. Y resolverlo, lo que nos enoja hay que resolverlo cuando estemos menos enojados. Eso que nos enoja en ese momento que nos provoca esa tensión corporal. Es el trabajo en uno, permanente, como venimos diciendo, el autoconocimiento, el automejoramiento, trabajar desde técnicas como la respiración. Hay diversos métodos de respiración consciente para que hacen que nuestra respiración lleve toda la relajación a nuestra parte del cuerpo que puede ser afectada. Y, por ejemplo, ¿qué dolores o qué cosas nos pueden pasar en el cuerpo que nos estén dando la señal de todo eso que nos resolvemos? Bueno, por ejemplo, los dolores de cabeza provienen del hecho de desautorizarnos a nosotros mismos. Acá, por ejemplo, explica, dice, la próxima vez que te duela la cabeza, detenete a pensar cómo y cuándo has sido injusta con vos misma o con usted misma. Sí. Perdónese o perdonate, no pienses más en el asunto y el dolor de cabeza volverá a disolverse en la nada de donde salió. Las migrañas o jaquecas se las crean a las personas que deben ser perfectas y que se imponen a sí mismas una presión permanente. Por eso estamos hablando de que tenemos que ir resolviendo las situaciones. Por ejemplo, la persona que, los oídos, por ahí cuando escuchamos, los oídos representan la capacidad de oír. Cuando hay problema con los oídos, eso suele significar que a uno le está pasando algo de lo que no se quiere enterar. El dolor de oídos indica que lo que se oye provoca enojo. ¿Estamos hablando del enojo? Sí, sí, sí. Ya me pongo sorda, no quiero oír. Viste que está el refrán ese, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, que también se trata de un dolor común en los niños, que a menudo tienen que oír en la casa cosas que no les gusta o que se les imponen y que no las quieren aceptar. Entonces directamente lo sacan en un dolor de oído. La sordera representa una negativa que puede venir de mucho tiempo atrás, de escuchar a alguien todo el tiempo. Observen que cuando un miembro de una pareja es duro de oído, generalmente el otro es charlatán. También le ponemos un poco de humor, ¿no? Sí, claro. Los ojos, igual que los oídos, representan la capacidad de ver. Y cuando tenemos problemas con ellos, significa generalmente que hay algo que no queremos ver, ya sean en nosotros o en la vida pasada, presente o futura. Siempre que hay niños con anteójitos, también tenemos que ver qué es lo que ellos no quieren mirar, ¿eh? Y ya que no pueden cambiar la situación, encuentran la manera de no verla con tanta claridad, entonces es como que manifiestan una miopía. Así que, bueno, y así diferentes aspectos que los podemos ir desarrollando en otros programas, ¿no? Después tengo, antes de cerrar, qué afirmación podemos hacer para el dolor de cabeza. Bueno, sí, sería importante. El cuello, que también representa la flexibilidad, la capacidad de ver lo que hay detrás. Sí. La garganta, que es el canal de expresión. Un nudo en la garganta significa miedo, falta de confianza en el proceso de la vida. Los problemas que se generan en la garganta, ya vos sabés por qué ya lo hemos hablado. Bueno, y aparte por cuando uno habla del nudo en la garganta o de que no puede decir determinada cosa. Claro, los problemas que se generan son, es porque uno se siente incapaz de hacerse valer, entonces tragamos la ira o el enojo, que es esto de lo que venimos hablando, y entonces se nos traba la creatividad, se nos sofoca la creatividad. Y nos ponemos, al tener ese, además hablamos de los chakras, de los centros energéticos, al tener ese chakra bloqueado, nos negamos a cambiar. Entonces, cuando tenemos tos, es porque no queremos cambiar de idea o de una manera de expresarnos, y entonces, ya lo he dicho. Esto es cuando nosotros hablamos también de algo que por ahí no le encontramos una causa médica, a veces. Claro, exacto, porque vamos al médico y obviamente, después que hicimos una infección, una amigdalitis, una faringitis, y tomamos el antibiótico, y sanamos, porque obviamente lo que hay, anulamos la infección, anulamos el síntoma, pero no anulamos la causa. Claro, ese es el tema, ¿a dónde ir? Entonces, volvemos a ser recurrente la enfermedad, ahí es cuando la enfermedad se hace recurrente, o crónica. Por eso que está tan bueno ver qué es lo que me causa esta determinada dolencia. Entonces, hablemos de, ya llegando al final de este encuentro que tenemos todos los días jueves, volvemos a hablar del trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo. Totalmente. Que es duro, que es diario, es muy difícil a veces, porque todos somos seres humanos que aprendemos de los errores y nos equivocamos todos los días. El tema es estar conscientes de que nos equivocamos. Lo que pasa es que estamos muy expectantes de la fuera, de lo que nos hacen los otros, de lo que sentimos por lo demás. Nunca en nosotros, no nos focalizamos. Para eso hay que tener en cuenta que el poder está en vos. Vos que estás del otro lado, que nos estás acompañando, que nos acompañas ya sea a una o a la otra los días jueves y a las dos juntas. Y tenés que saber que, por ejemplo, perdonar, aprender de la diversidad, encontrar el sentido de la vida. La resiliencia nos ayuda a dejar atrás los miedos. Por eso uno de los principales recursos de la resiliencia cuando se habla de esto es enfrentarse al peligro, al miedo, a la infelicidad. Hay que darse cuenta qué es lo que nos hace tener ese miedo, como decías, buscar la causa. Los elementos que favorecen la resiliencia son el amor, la amistad, la autoestima, el descubrimiento del sentido de la vida y el sentimiento de poder controlar nuestra existencia. Pero controlarla conscientemente a partir de respiración consciente, a partir de meditación, a partir de afirmaciones positivas hacia nosotros y hacia los demás. Y, por supuesto, también hacia el planeta. El amor y la aceptación son claves fundamentales. El amor no lo hablemos como algo que tiene que ver relación a otra persona siempre, sino el amor incondicional. Exactamente. Y a uno mismo principalmente. Perdonar que es tan difícil buscar dentro de uno mismo esa energía invisible, que todo el tiempo hablamos de energía, pero no sabemos. Y hay que buscarla porque eso tiene que ver la fe también. Y también, esa reserva de fortaleza que no sabemos que tenemos, pero que la tenemos, que está, es otra capacidad propia de las personas resilientes. El optimismo, la fe, la búsqueda de la armonía a pesar de todo, la capacidad de tener un proyecto y ponerlo en marcha. Son otros talentos que demuestran las personas resilientes y a los que vos también podés apelar. Lo más importante no es lo que hacen de nosotros. Sino lo que nosotros hacemos de lo que hicieron de nosotros. Exactamente. Esta es muy buena la reflexión. Y bueno, yo voy a decir que para el dolor de cabeza, por ejemplo, podemos decir esta afirmación. Tomen nota. Para la garganta, para la garganta, me expreso libre y jubilosamente. Estoy dispuesto a cambiar. Me hago valer sin problemas. Sí. Buenos días. ¿Quién está del otro lado? Buenos días, mi amor. ¿Cómo les va a usted? Hola, Choli. Hola, buenos días. ¿Qué cuentan? Acá estábamos reflexionando a ver cómo canalizamos las emociones negativas y cómo nos influyen en el cuerpo. ¿Vos cómo estás? Justamente pensando en eso, porque cuando vos no te das cuenta de que tenés alguna influencia negativa y te parece que todo está bien, pero cuando no te voy a decir que tengo ni quiero que te lo digas, pero te vas a dar cuenta que tuve una gran explosión en un músculo. Por la que estoy pasando con un dolor que solo Dios y yo sabemos y el que lo haya pasado y me dijeron que era justamente eso, partes de estrés y partes de nervios no sacados. Exacto. Pero yo, si me preguntaste, diría, no tengo problemas, estoy bárbara, lo que recibo de otro lo trato de conformar con palabras y estoy bien. Quizá tendríamos que charlar sobre cosas que a veces, como vos decís, uno no encuentra quizá hoy por hoy la causa de lo que le puede haber sucedido. Pero a lo mejor tenemos que hacer un poquito de historia hacia atrás, a ver cuáles son nuestras angustias. Algo que cristalizó. Exacto, algo cristalizado es algo que está ya como si fuera una idea fija. Un callito. Cuando uno se trata de un callo es alguna dureza que está ahí y que ya nos acostumbramos a convivir con ella. Entonces es como que no nos molesta demasiado, pero por algún lado eso tiene que resolverse. Porque está de más. Es una idea cristalizada que en realidad no nos está favoreciendo. Claro, tendríamos que trabajar desde, revisando un poco hacia atrás. A veces uno cuando habla de este tipo de terapia que tiene que ver con lo no invasivo, hablamos de la psicología positiva y también hablamos de otras que nos inducen a buscar esa causa. Porque, vuelvo a decir, por ahí estás pasando, Choli, por un momento que a lo mejor emocionalmente no te sentís mal, sino que estás contenida y te sentís bien. Pero a lo mejor viene de mucho tiempo atrás la angustia o el enojo o la indignación. Bueno, depende lo que uno haya atravesado como crisis, porque crisis atravesamos infinitas prácticamente durante nuestra vida, muchísimas. Todos cambios generan crisis. Así que por ahí habría que revisar en el pasado qué cosas hicieron crisis en nosotros como para haber desatado una idea tan cristalizada que se instaló y no se volvió a ir hasta que no le cambiamos el cassette. Porque ya no la reconocemos. Como decía Olga, ya estamos acostumbrados. Claro, exactamente. Ya no podemos discernir de dónde proviene, pero realmente quedó. Es algo que hay que erradicar y que por eso salta, es una señal que salta en nuestra parte física. Si no hay un golpe... ¿Puedes dar la cuenta de qué te hablo yo, no? No. ¿Qué tengo? No, no, pero podemos hablarlo juntas. A lo mejor podría llegarme hasta tu casa y charlamos un rato. Ah, sería un placer. ¿Cómo no? Sería un placer para mí también. Y por ahí recomendarte, Choli, cómo tendrías que trabajar mentalmente para aliviar esa dolencia y en definitiva ahora ya estalló en la señal, en la parte física, pero para que no sea en forma recurrente, que a lo mejor después se manifieste en otro tipo de dolencia, ¿no? Hay que sanarla desde la parte mental, obviamente. Claro, entiendo. Y emocional también, porque uno... Yo me hablaba todo eso y yo digo yo, me parece que vivo en un mundo bárbaro, que no tengo problemas, que llevo todo bien, tanto el momento de que estoy sola, de que mi hijo no está cerca, pero como me llama todos los días, como tenemos una buena comunicación, como viene, me parece que todo está bárbaro, ya te digo, cuando me cuentan cosas me parece que me salen palabras con que me terminan dando las gracias. Entonces me parece que todo estaba perfecto, pero mi cuerpo llegó un momento en que dijo que no, porque según el médico es una explosión justamente o de estrés o de nervios contenidos. Claro, está clarito. Es así, es algo que a lo mejor, como hablábamos recién, uno se niega también a retroceder. O por ahí piensa que ciertas situaciones uno las está llevando bien. O que las superó. Sí, sí. Y quizá no. A eso voy y es lo que reconozco, viste, de que yo puedo creer de que todo está bien y no está. Claro, exactamente. Por ahí uno se hace una coraza y hay determinadas cosas que como a lo mejor te lastimaron mucho en el pasado, hoy por hoy no querés volverte a enfrentar con un dolor de las mismas características. Entonces haces como una barrera y conscientemente, o sea, en tu parte consciente no aparece, pero tu subconsciente la mantiene. Nos vamos a llegar hasta ahí, Choli, para charlar con vos y te agradecemos como siempre que confíes en este espacio que nos da FM Universal para llegar. Hoy justo pusieron el dedo en la llaga, entonces... Por algo suceden las cosas, Choli. ¿Vos creés? No son casualidades, son causalidades. Exacto. Cuando ustedes quieran. Te mandamos mucha energía, mucha luz, mucho amor, un abrazo bien sentido y lo vamos a hacer, por supuesto, concreto. Así que yo te prometo una visita. Exacto. Nos vemos, Choli. Un beso grande, enorme. Y gracias por estar siempre. No, gracias a vos por estar ahí escuchándonos. Gracias a vos, Choli. Me hace muy bien. Lo que pasó que, ya te digo, justo hoy pusieron el dedo en la llaga. Era para vos, entonces. ¿Viste el programa? Porque, este, ¿cómo será que yo le he dicho a mi dolor que lo voy a hacer mi amigo? Porque si lo llevo a odiar, porque es una cosa permanente, digo, vamos a andar peor. Y entonces, este, lo estoy asumiendo así, como amigo. Mira, hay mucho por hablar de esto, porque dicen que las enfermedades representan la salud. Por lo tanto, tenemos que, sí, darle gracias al dolor, porque nos está haciendo volver a ver algo que no queríamos ver para resolverlo. Para realmente vivir en la paz genuina que tanto ansiamos. O sea, que el dolor es una señal la cual tenés que agradecer hoy por hoy. Sí, sí. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Ya lo vamos a hablar. Bueno. Un beso grande para las dos y una para tu hijo, mi hijo. Ay, bueno, se lo vamos a dar. Me encuentro muy seguido ahora y ya nos hemos dado ese beso que hacía rato que no nos damos. Y desde el autito él me grita cosas hermosas. Ah, sí, porque te adora. Le voy a comprar anteojos. Porque cuando me ve, yo creía que era mi hijo, no mal que le ofrezco anteojos, porque él me dice, viejita hermosa. Y él me grita un montón de cosas así también. Pero, por supuesto, las personas... Le voy a comprar anteojos. No, pero no tiene que ver con el 50% de la belleza del paisaje. Claro, uno tiene que ver con los ojos que se miran. Exactamente. Y la belleza del alma y la belleza del espíritu. Una persona bella no tiene solo que ver con la parte estética. Es que tenés mucha luz, Choli. Brillás con tu propia luz. Muchas gracias, mi ángel. Un beso enorme. Un besote, igualmente para vos. Cariños a Silvia, que siempre están atentas en dejarme hablar. Bueno, acá nos está haciendo un signo de ok que también... Con el dedito. Bueno, un beso. Chau, Cholita. Chau, un besito. Bueno. ¿No podíamos terminar mejor el programa? El llamado de alguien que necesita que le demos una palabra de aliento, que le demos nuestra contención. Además, una persona tan querida en nuestra comunidad, como Chola Muñoz, que nos ha brindado tanto, tanto, tanto. Te escuchamos a vos también, a vos que estás ahí. Cualquier llamado que quieras, que podamos satisfacer, aunque sea por dos minutitos, llevarte una palabra. Y si no estamos, podés llamar acá, tanto Silvia como Juan Carlos, te pueden dar cualquiera de nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotras. Gracias.